Con recursos provenientes del programa de El Fortasec, el día de hoy, el alcalde de Pénjamo, doctor Juan José García López, llevó a cabo equipamiento más para la Policía Municipal de Pénjamo y al efecto, constituido en las instalaciones de seguridad pública municipal, hizo entrega de equipo y uniformes al cuerpo policiaco. Entrevistado por separado, el alcalde penjamense manifestó lo siguiente, escuchen ustedes, amigas, amigos, lo que manifestó el presidente de Pénjamo. Somos de la administración que más hemos invertido en el primer reclamo de todos los habitantes del municipio. En seguridad, bueno, pues hemos aumentado a más del 100% la plantilla de personal, hemos equipado la corporación y somos de las corporaciones mejor evaluadas, pero también las mejor remuneradas económicamente y mejor capacitadas. Pénjamo y en el rumbo.